Debo decir que Marta fue compañera, aliada también, y bueno, a nivel de hermanas casi, es decir, trabajamos en territorio juntas en lo que respecta a la costa chica del estado de Guerrero, en la región Amusga, que es a la que nosotros pertenecemos. Marta era un cúmulo de conocimientos, podía hablar de leyes sin tener una formación propiamente académica, todo lo que ella representó, no es algo que Marta haya leído, que Marta lo haya aprendido, sino Marta vivió todo el proceso de transformación del movimiento indígena. Cuando Marta hablaba de un proceso, de otro, de otro, de otro, eran sus vivencias, no era algo que leyó o algo que alguien le contó. En el año 2000, Marta, después de vivir varios procesos fuera de nuestra comunidad, Marta regresa, había un casicazgo ahí, una presidenta, una mujer precisamente que era presidenta municipal, que estaba imponiendo comisarios, estaba imponiendo en contra de la voluntad de los pueblos. Marta regresa y enseguida es abordada por quienes estaban viviendo estos. Realizan la primera marcha de la que yo tengo conocimiento. Todos lo veíamos como una cosa tan extraña, no estábamos acostumbrados a ver que hubiese personas que salieran a exigir un derecho. Creo que fue ella revolucionaria, pero también logró hacer que nuestro pueblo viviera una revolución. Y entonces, a partir de ahí, ese proceso lleva a otros más. Marta trabajaba siempre en colectivo, en ese tiempo era parte del Consejo de la Nación Amusga, que con otros compañeros en nuestro municipio, iniciaron esa lucha que llevó un año después a que los diputados de nuestro estado destituyeran a esta presidenta. Dentro de nuestra comunidad, creó varios procesos para impulsar la economía, sobre todo de las mujeres indígenas, junto con el INPI. Fue gestora de un fondo regional que llevó a las mujeres a tener acceso a créditos que pudieran elevar la economía, sobre todo en la elaboración de los útiles, que es la base de la economía de las mujeres en nuestra región. Creó también un grupo de trabajo denominado Flores de la Tierra Musga. Yo considero que el gran logro de Marta es haber logrado entrelazar diversos procesos. Marta podría encajar bien en el movimiento lésbico gay. Marta encajaba bien en el movimiento, por ejemplo, de trabajadoras del hogar. Marta, en el movimiento feminista, no se diga la defensa de los derechos humanos. Marta era muy universal en ese aspecto. Marta podía encajar muy bien en muchos movimientos. En este momento decir que Marta físicamente no está con nosotros, pero que por todas esas huellas que Marta dejó, yo puedo decir que Marta sigue viva y que seguirá dando luz a muchas generaciones. Marta, la dificultad de Pol Isiduría. MartaÑo se daría una falsificación que si fuera que meЛxvi você AiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAiAi. Lo que me Tenerèce pkece de la dentición.